Bienvenidos. ¿Os ha desaparecido la fecha de publicación de los vídeos de YouTube? Pues os voy a decir cómo hacer que vuelva a aparecer. Porque yo estaba viendo los vídeos y antes, por ejemplo, yo veía que parecía como por aquí. Y es una de... ¿Y dónde se han metido las fechas? Que es una de que eso puede ser un montón de problemas para la gente que publica vídeos. Tipo de que haya dicho algo y que no ponga la fecha y que la gente piense que está diciendo eso en este año. Y como hay algunas cosas que son más trasnochadas que otras y hay ideas que caducan antes o después, entonces yo lo vi como un problema y empecé a rayar un montón. Pero bueno, luego os cuento la historia. Mirad, simplemente es, pilláis el zoom del navegador. Si tenéis el Chrome, son los puntitos estos de aquí. Le dais y le quitáis el porcentaje de zoom hasta que aparezca. Ahora está en 100, lo bajo y todavía no aparece. Y lo bajo otra vez 80 y mirad, ahí ya pone la fecha que está justo a las reproducciones del vídeo. Entonces yo me di cuenta, porque yo por ejemplo viendo mis vídeos, está en la ventaja de tener un canal enano que no tiene visitas. Viendo mis vídeos desde mi cuenta privada y yo veía, joder, ¿por qué en mis vídeos si aparece la fecha si esta no es la cuenta con la que subo los vídeos? ¡Qué cosa más rara! Y me dio por buscar algunos foros y ahí está el truco, que es simplemente que con una actualización que habrán hecho, al ponerla aquí al lado de las reproducciones, pues los vídeos con más reproducciones, se comen la fecha y no se llega a ver. Y ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. También había otros y yo entre ellos al principio que pensé, bueno, YouTube habrá quitado las fechas porque de esa manera la gente igual entran los vídeos viejos y como que cliquean de manera más fácil, que a lo mejor era una estrategia de YouTube. Pero yo estaba pensando, hostia, eso para los canales que son de noticias y eso, puede ser un problema bastante gordo. Y bueno, poco más, elegí este vídeo de Ivanescence por no poner a Despacito, que es el vídeo más visto de internet y curiosamente cuando miré a ver el Despacito, si ponía la fecha, es raro, entonces parece que no es en todos los vídeos. Así que para evitar coñas con el Despacito, pues puse este de Ivanescence, porque luego quiero enfrentarlo con otras dos bandas en un vídeo que no sé si me dará tiempo a publicarlo en esta temporada o no, veré cuándo lo publico. Esto viene a ser todo, espero que ya podáis ver las fechas de vuestros vídeos. Un saludo, hasta otra.